¿Tiene método la filosofía? ¿Cuál es? ¿Es válido? ¿Lleva a resultados ciertos? La filosofía, como supuesto sistema racional de conocimiento, posee un solo método, el teorético. Es decir, después de la admiración, se dedica a pensar contemplando. En el caso de que la filosofía emplea otros métodos de investigación, métodos no cualitativos, diseños o técnicas propios de las ciencias o las humanidades, dejará de ser filosofía. Como se ha podido demostrar en capítulos precedentes, la filosofía no tiene origen, historia o definición. Sino que el origen de la racionalidad pertenece por entero a la ciencia, más en concreto a la física, cuyo comienzo o historia se supone que tiene el origen en la Grecia clásica, de la mano de Tales de Mileto. Por consiguiente, los métodos supuestamente filosóficos son realmente científicos, matemáticos y, en primer término, lógicos. Los métodos con los que cuentan la filosofía no son más que sentido común y lógica y formularse muchas y mejores preguntas que respuestas, sin instrumentos y sin laboratorios. En otras palabras, la filosofía no tiene método especial o diferenciado del resto de las personas o ciencias, a pesar de que nos quieren hacer creer lo contrario. Como se pudo ver en el capítulo sobre historia de la filosofía y el supuesto paso del mito al Logos, no existe la filosofía, sino la voluntad del ser humano por conocer la realidad de modo racional para sus intereses y de su comunidad. Los métodos de conocimiento profundo, verificables, falsables en su mayoría, con resultados y utilidad, corresponden a las ciencias y a las humanidades. A partir de estos métodos científicos y humanistas, todos ellos racionales, desarrollados por personas, a lo largo de los siglos, se llega a conocer la realidad no a través de la filosofía. Max Nehorheimer, en su ensayo titulado La función social de la filosofía, esboza los supuestos métodos o procedimientos según la opinión de los profesionales de la filosofía, los cuales se pueden resumir en lo siguiente. Hay método, pero todos saben que no hay acuerdo en el método. Algo a lo que los filósofos nos tienen acostumbrados, a la divergencia. Según el coloquio que tuvo lugar en el programa de televisión española para todos lados, el método de la filosofía es el dialéctico. Es decir, la filosofía trata de plantear correctamente los problemas para llegar a conocer la realidad. Es decir, da la sensación de que la filosofía es la única que utiliza este método de modo exclusivo. Da la sensación de que la ciencia y las humanidades están compuestas por imbéciles que no saben utilizar la lógica o la dialéctica, entre otros muchos métodos de investigación y análisis que poseen. Si la filosofía no utiliza el método dialéctico o la razón, se estaría hablando de religión u otra locura. En definitiva, aunque un filósofo carece de instrumentos, técnicas o laboratorios, sus métodos racionales y lógicos son los comunes. Su método de indagación es la pregunta, es decir, nada alejado del sentido común de las personas o de los científicos. El método de trabajo de la filosofía es sencillo, a saber, cómodamente sentado en un sofá, el supuesto filósofo se toma su té, un libro cualquiera y empieza a hacerse buenas preguntas. El único método que dispone la filosofía es el análisis, el cual utiliza para embrollar lo que lee, divagando y sin aportar algo clarificador, más allá de una mera opinión o clasificación de conceptos, sabida por todos. Que luego suele publicar en alguna revista filosófica o alguna columna periodística, si le dejan. Es una gran pobreza observar a los demás para criticarles, para analizar sus métodos y sus soluciones. Es decir, es una gran pobreza humana dedicarse a la filosofía. En definitiva, la filosofía no tiene realidad metodológica. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. ¡Hasta el próximo vídeo!